Bueno, crisis abortada The wrong people found out who I am That's not going to happen at least not because of me Anything else we need to discuss or is this goodbye? What about Jim Joker hurt him pretty bad They're saying he might not walk again. At least not without a cane. He saved thousands of lives with that map But, trading you like that? He's clearly been taking lessons from the agency I'm inclined to give him a medal Maybe his old title too, if he wants it A tough old dog like him He's good for a junkyard like Gotham Jim deserves the highest honor Like always, he put his duty first It can't have been easy for him Anyone else you're concerned about? Of course, Selina Catwoman I thought she'd be pretty high on your list You two certainly have been close I've got a collar on her for now But seeing how she put herself on the line against Joker Maybe I'd be willing to take it off As a token of my goodwill Catwoman has a... Sorted past Past? I'd say present, with decent odds on future too I'll keep a lid on that But give her a fresh start Clear her record What record? So, what else? It's good people More or less The girl And Avesta Is she going with you? Poor man You really got inside her head, didn't you? I know it was her that destroyed Riddler's blood She's gonna have to answer for that I need to be able to trust the people who work for me You get that right? Let her come work for me I'll find her a job at Wayne Enterprises Is that what she wants? She should at least know it's an option Okay then I'll mention it She's pretty fond of Gotham God knows why And of you You know She loves that steak place on Clinton Street Maybe you should take her some time I'll see you around It's always possible, Bruce But I'll tell you one thing I'll be over the moon if I never have to come back to this wasteland All teams accounted for, ma'am Air lift is in route Thank you, agent I'll be right there We were able to pick up Miss Fox's trail She's taken to the rooftops Good Stay with her until I tell you otherwise Word is Tiffany Fox copped to Riddler's murder Personally, I don't give a damn about what happened to that maniac But I know how you feel about lethal force I can bring her in if you want Lay a charge on her Unless that's something you'd rather take care of yourself Ah Tiffany and I go way back I'd rather deal with her myself My people will let you know where to find her Take care of yourself, Bruce Wayne Estoy hecho una mierda, chaval Estoy hecho una mierda, chaval Mirame, cabrón Estoy destruido Estoy cao Me sorprende que pueda levantarme Qué impresionante, cabrón Oficina del alcalde Madre mía Menudo francazo que le pegó, tío Porque estaba muy lejos Porque estaba muy lejos Sí, me sorprende Me sorprende Me sorprende I originally No me sorprende No me sorprende No me sorprende Me sorprende Solo No me sorprende Él solo... ...guessólo de alguna manera. Dijo que se conoce otro psicopata cuando se ve uno. Fue casi un riqueza de admitirlo. Me siento que te encontré en esa manera. Sabes que no me condone matando. No incluso un cúm como Riddler. Me he estado odiando este momento. Especialmente desde que aprendí que eres de esa masca. Yo estaba miedo de lo que podría suceder si te encontré. Creo que estaba esperando que nunca hubieras. ¿Por qué no me hablaste más rápido? Quiero trabajar con ti. Ser parte de tu misión. Pero lo mantuviste de mí. Un cúmulo. Sé, me siento. Sabía que esto se arruinaría todo. Estabas bien. Riddler se rompió mi familia, Bruce. Mi madre no ha ido desde el funeral. Y Luke... Él solo se arruina. Mi muerte de mi padre lo rompió. Lo rompió todos nosotros. Badman diría la B, pero... Dime que tú entiendes eso. Revención es un impulso. Uno para ser detectado. No puedo condonerlo. Pero lo entiendo. Gracias. Eso significa mucho. No podía ser si me despedías. No podía ser si me despedida. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí? Creo que esto me pone en tu lista más querida. En lugar de nosotros trabajando juntos. Si quieres llorar tus manos de tu padre, tienes que aprender lo correcto y lo malo. Tienes que alguien te enseñe. ¿Tienes me dar una segunda oportunidad? Pensar más como una frase. Tienes que trabajar para tu retención. Adiós, te no te dejaré. Entonces, empezamos. Veamos cómo acaba esto. Mansión Wayne. Me gustaría hablar con Selena, con Gordon, con Alfred. Tener una conversación con todos. Antes de que se termine el episodio. ¡Ah, mira! ¡Alfred se retira! Está vestido así. Me parece bien, ¿eh? Ya tiene su hora. I was going to write a note, but I'm not a coward. At least I don't want to be. Not anymore. Then again, this won't be the first time I've found my courage in a single malt. Courage for what? Saying goodbye. I'm leaving, Bruce. It's time I went in search of better pastures. You just need rest, Alfred. Alfred, why don't you take a long vacation? Some place in the sun and on the other side of the world from Gotham. I rather think this vacation will be permanent. But why? This war of ours is not what it was when we started. I no longer have the stomach for it. It's not sustainable. At least not for me. Come on, Alfred. You know I can't do what I do, what we do, without your help. Well, maybe you don't have to do it at all. Our mission used to be so clear. Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore. At least not to me. Now everything has become so gray. Gray? Talk to me, Alfred. We used John Doe, exploited his friendship to get you into the pact. We took advantage of someone you met in an asylum, for God's sake. Someone clearly challenged with a proven tendency to violence. Well, it worked, didn't it? If you called citywide devastation a success. You led John Doe to believe you were his friend. Turning on him when he killed those agents, that pushed him to become Joker. What's your point? Sometimes, it's as if Batman creates the evil he means to destroy. For all our good intentions, I fear we only make things worse. A dreadful thought, I know, but one that keeps me awake at night. Oh, please. There were plenty of criminals around before Batman showed up. I put most of them in jail. Two-Face, Cobblepot, Lady Arkham, Joker. All they have in common is you. Anyone who comes into contact with us suffers. Lucius is gone. Tiffany has blood on her hands. I foolishly thought bringing her in might make things better. As if her enthusiasm might remind us how things were in the beginning. She was on Joker's guest list because of her relationship to you. Selena, too. It's a miracle any of us survived that ghastly dinner. But Joker certainly made his point. The lives we touch are touched by pain. Friends, colleagues, innocence. No one is spared. You think I want that? We can fix the problem, Al. But not if we run from it. Unless we are the problem. Leaving this all behind might be the only solution. One thing is for certain. My tremors are gone. That's great news, Al. They stopped the minute I made the decision to go. I thought it was the kidnapping with Lady Arkham that caused them some kind of residual trauma. But I had it wrong. This sense of powerlessness I've been feeling, it came from something I saw in you. The tremors, the fainting spells, all of it. Alfred, I'm... I'm so sorry. I've caused you so much pain. No, no, please don't misunderstand me. Let me explain. Your father was driven by an obsession, by a need to control. He rushed headlong into the darkness, thinking himself invincible, oblivious to the cost. Just like you. Not like me. I chase that darkness away. And yet, history is repeating itself. I'm more certain of that with every passing day. Alfred, these comparisons... You knew the evil my father was capable of. You think you see that in me? I said nothing about evil, Bruce. Then what are you saying? I'm saying you'll end up in the same place. Face down in an alley, shot in the dark by criminals in some godforsaken corner of Gotham. I won't be witness to that. I won't bury you, too. I stood by and did nothing while Thomas destroyed himself, along with everything he loved. I enabled him, like I've been enabling you. Realizing this, I've never felt so helpless. I wanted things to be different for you, my boy. You deserved a better life than the one I gave you. I failed you. And for that, I'm sorry. Alfred, I'm... I'm nothing without you. You're my father. The best father anyone could have hope for. A good father wants his children to be happy and safe. Seeing how far you are from either, it's why I have to go. Well, I don't want to miss my flight. There's always traffic around the airport. You don't have to do it, Bruce. There are other ways of doing good in the world. But you, you pour everything into your bloody crusade. And I know you too well to hope you'll ever change. You're right now. It's who I am. I will always be Batman. And that will never change. I know. Rubbish goes out on Tuesday. And there's lasagna in the freezer. I'm sure you'll manage. Episodio 5. El último en reyes. Harley Quinn. You got that look in your eye. The kind that says you're trouble. Amanda Waller. Thunderbolt. I'm the whole goddamn hurricane. Gotham's safety is slipping out from under me. And I can't stand it. I weighed my options, and what can I say? I don't like to lose. I won't let you down. I won't let you down. I won't let him forget who he really is. We're two threads in the same stitch, bound together. Even under strain. ¡Suscríbete! 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 Lo tenían fácil teniendo en cuenta que la primera temporada fue de lo peor o directamente lo peor que ha hecho Telltale Games en toda su historia. Tenían fácil superarse con esta segunda temporada. Lo han conseguido. Ha molado bastante, ¿no? Metiendo así villanos interesantes. Una trama mejor estructurada que la anterior. Y, sobre todo, ¿no? El nacimiento del Joker. Que también podía haber sido aliado tuyo. Pero no. O sea, no se me pasaría por la cabeza en ningún momento que el Joker fuera mi aliado. O sea, no. No, matar a uno de los villanos más grandes de toda la historia que nunca exista el Joker. No. No, joder. No, es como eliminar a Darth Vader de Star Wars. ¡Ni de coña! No. Darth Vader y Joker. Eso son unos bombas. No podemos eliminarlos. No se me pasa por la cabeza. Ahora toca esperar un par de meses buenos, ¿no? Para que salga la última temporada de The Walking Dead. La cuarta. La última y definitiva de todas. Pero recordemos que a partir de ahora, que esa última temporada de The Walking Dead va a ser la primera en la que Telltale Games va a hacer una reestructuración total de sus juegos. Vale, ahora van a tener un nuevo motor gráfico, van a hacer los capítulos de otra manera, se publicarán de otra manera. Quizás, ¿no? En el tema de publicar, a lo mejor, ahora sí que publicarán mensualmente un episodio. Porque ya sabéis que el capítulo anterior a este de Batman, el 4, creo que se publicó en enero, si no me equivoco. Y este, bueno, mira, en abril, o sea, en abril, marzo, abril, han pasado dos mesesillos buenos, buenos, ¿no? A lo mejor a partir de ahora dicen, no, no. Vamos a centrarnos en una serie de The Walking Dead. Publicamos un capítulo cada mes y hasta que no terminemos con The Walking Dead, no empezamos a hacer otro juego. A lo mejor, ¿no? Optan por eso o, o, como hicieron los de Capcom con Resident Evil Revelations 2. Un capítulo cada semana. A mí me gusta más esa idea, ¿no? O sea, imagínate, el viernes publicamos capítulo 1, el siguiente viernes capítulo 2, el siguiente viernes capítulo 3, el siguiente viernes capítulo 4 y después el 5 y se termina. En un mes terminamos una serie, ¿no? A mí me gusta esa idea. A mí me gusta la idea. Y a lo mejor también, con suerte, cuando vendan la edición física, ¿vale? La venden de forma correcta, como hace Life is Strange, no como hace Teltal Games. Teltal Games, desde que sale el episodio 1, ya está vendiendo el juego físico. Y claro, tened en cuenta, todavía faltan 4 episodios por publicar. Por tanto, en el disco, en el juego, tú con tu disco, ¿vale? Solo vas a tener el episodio 1 en el disco. Después vas a tener un código con el que descargar los otros 4 episodios. Eso no mola. O sea, no tienes todo el contenido en el disco. Necesitas siempre internet para descargar esos episodios. Mal, mal. Life is Strange, cuando termina de publicarse todos los episodios, te saca la venta la versión física con todos los juegos. Todos los episodios, perdón. Dentro, del disco. Así es como tiene que ser, ¿no? Como debería. O a lo mejor también hacen eso bien a partir de ahora. Ya veremos, ya veremos. Yo tengo ganas. Yo tengo ganas de ver ya la última temporada de Walking Dead. Porque, aparte de las cosas que dije, ¿no? De lo que van a cambiar, creo que van a ser también una reestructuración interna en el estudio, despidiendo a algunos payasetes, ¿vale? Y contratando a gente nueva. Sí, y lo digo porque recientemente algunos empleados de Teltal publicaron en las redes sociales que, bajo el mandato del director, de un director que tenían, pues estaban sufriendo. Porque ese director era un hijo de puta. Era un capullo de mierda. Era un maldito dictador asqueroso. Y no estaban contentos trabajando. O sea, los empleados estaban, para que te puedas dar una idea, ¿no? Estaban trabajando con desgana, ¿no? Con... No estaban disfrutando de lo que estaban haciendo, ¿no? Y bueno, a lo mejor este tío ya lo mandaron a tomar por culo y contrataron a uno nuevo. Bueno, no sé, no sé, no sé. Ya veremos. Seguro que la próxima temporada de The Walking Dead va a ser la puta caña. Ya falta menos para que veamos el primer tráiler. Os recuerdo también que podéis seguirme, pero no por la calle, sino por las redes sociales que están abajo en la descripción, Twitter, Instagram y Facebook. Hasta la próxima, campeones. Adiós.